¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos estamos muy emocionados de verte aquí, de estar apoyándote. Y, pues, nos emociona mucho el poder estar contigo acá. Y, pues, ya sabes que tu mamá está muy emocionada también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Va a suestrario? ¿Va a suestrario? ¿Va a suestrario? ¿Va a suestrario? ¿Va a suestrario, Roberto? ¡Se, suestrario, ¡vam! ¿Van fue a suestrario? ¡Vamá a suestrario! ¡No, tu cúmpar! ¡No, tu cúmpar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡De ha llegado de aquí casi por traerse en la casa! ¡Skrik, no! No, no lo quiero escuchar. Chalo. La huelta. Fuera. ¿Cómo se ha XYZ monstruo tu Roberto? ¡Fran México! ¡Nos viste muy bien, pero no me gustó! ¡Vocomagó! ¡Has vuelto a mis sueños! ¡Has vuelto a mis sueños! ¿Has vuelto a mi amor? ¡Más bien! Pero creo que es todo el respeto que tú me hiciste. Yo he dicho que mis sueños me hicieron en suerte. Y me hicieron un recuerdo un problema Y me hicieron un recuerdo, así que me quedòria. ¡Ah! ¡Sos hay un saludo, Roberto! Quis dirige producto de México. ¿Qué es el chileno? Rep vazio de perfectly. ¿Por qué duro porque los hombres? Estaba de güro de bulgo de todo. ¿Su amor? Chico Sés. Te remember, si compañero. Sí, se me llamoreas por una de sus mentoras. ¿o qué decurro. Fy faen. Fy faen, yo te, yo he satt con tóra en el oír, porque yo he empezó a escelver. Pero era el sestre de ellos. Y así fue el fútbol. Y así fue el fútbol. Y así fue el fútbol. Y así fue el fútbol todo el tiempo. Y así. 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 Fy faen. Te júm stolen. Tú piedras con tú proceres, yorenobros. Gu Bunu. copies par dаны, var Stellenji? Yorenobro, ven. Yorenobro, ven. Te júmjent. Sí. Yorenobro, ven. Te júm, está el do auto. Yorenobro. Yorenobro. Yorenobro, ven, yoren e окra, tu? Yorenobro, venf. Yorenobro para le pagar, tu? Yorenobro, ven. Yorenobro, ven prick tuadamera o belang rastnotimiento? Yorenobro, ven? Oh, fue tu carrera mucho en tonelada... Estuve tiris y así... No, no. Ese debería ser mi candidatario, también son el informe a mi familia ...las más. Si puedes ver con un cliente... Ah, sí, en mi vídeo. ¿El video tiene derecho a un cámara un etc? Este es el candidatario... Este team es kindería a un gran μαza. Y la gente ha dejado por el mano, y siempre se lo hace. Pero nos hemos cambiado por el mano, y su hijo. Y con él con el Skype. Sí, y con él jugó el dominó. No, no, no. Es el que me ha dejado el Skype. Primero vino y el vino, luego suena. Y me llegó también. Y me dijo, aquí me llegó. No, 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 no. La Regras, ¿verdad? ¡Una, dere, mira! ¡Lo sé, tú, mira! ¡Ya, mira! ¡Fres verdad! Había 2 personas de la que yo era del Meksico Y su madre también quería venir hoy y si hubiera que wanted a que decidir. ¡Ah, es verdad, lo que es triste! ¡Oh, eso... ¿Dónde pico que te dar tiempo con el tiempo? ¿Por qué la motivación es el paso? ¿Has escuchado? ¿Quieres decirles algo? Es muy raro. Primero, creo que fue la primera cosa que pensé... Pero si me quedó conmigo. Estaba en el baño. Fy faa. Pero la primera cosa que pensé es que no hemos aprendido a conseguir el mejor compañero de Norte. Así que ellos tomaron un buen compañero de México en Norte. Así que pensé que no sabía lo que Tomas le dijo. Pero luego de repente... Porque él dijo que no pasa conmigo. Y así. Y así. Y así. Y así. ¡Felvete! ¡Chuy! ¡Chuy! Y así. ¡Faán! Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. No, yo he sabía que en su nombre. Y así. Yo no he sabía nada. Yo no sabía todo lo que era así. Yo sabía que él decía Piquero. Es más fácil de ponerte a mixte. Yo no sabía quién era. Yo no sabía nada. Yo solo estaba en su nombre. Y así. Y así. Y así. ¿Y le dijo cada vez más? No. No. El director de suspectas fue muy extraño. La madre es la señora. Linde es el fotos. Cu которую en tu занимadores como tides? 32. Pelic74 ella es el frisóstomo. Lo tienen más francisco ya, un medio de hecho expandirse? Lo tienen del tipo de beardas, muchasiendas riderías tan lanta. Siempre como ella, se grande levantarte así. ¿Cómo se tuvieron? T επio de 32. Me love designed a cuando estaba en cuando estaba en augustio? En mi año. ¿De quién cuadrado si vatic Helsino? ¿Has sido tu compañero? Sí, yo estaba en México en el año pasado, pero no había estado ahí en tres años. ¿Cómo te llamaste tu compañero? Mi compañero dijo, «Hola, me gustó mucho, me seguí conmigo. Todo es bueno con mi madre. Yo te lo pedí que si te llegas, te llegas. Porque me recuerda que él dijo que si te llegas, te llegas. Pero yo le dije a él y le daba toda la parte de mi cuerpo. ¡Faam! ¡Faam! ¡Qué divertido! Yo creo que tú eres mi compañero, pero me gustó todo el tiempo. Yo creo que era un poco difícil, porque era así. Sí, así que él se quedó, y le daba y gritó. Y él dijo, «¿No puedes ir a la vez? No puedes ir a la vez, no tienes que ir a la vez». ¡Sí, bien! ¡No tienes que ir a la vez! Y yo dije, ok. Y luego, después, todo fue así. ¡Faam! Y yo, pues, ya. Y yo estaba como... ¡Halvita! Y yo estaba como... Y yo estaba como... Y yo estaba como... Y yo... Mi madre dice que ella está en la vez. Lo sacó y se dijo que ella ha crecido. No me creo que nunca. ¡Ohh! Ya, era así. ¡Faam! горít. prendo lo sacoía. Labico eso era así. Lo sacoía, ¿no? ¡Lo sacoía sí! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y, sí, sí. Ni se ni al university, pat7899, pat meaning it be past now. Alun frank. Just it's all that vitesse over there. And well Shit, right, no way, hol Cobain. Well from that line over am I, same group What's the only reason to try was the first time ever to try to I still have him. It was quite interesting, yeah, it was an effort of all this for Always to be pushed back to your corners. It could be coming out now. I tried to and make sure it was my advanced world. era muy bueno ya lo he ah ya y y y y ya ya y 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 ¿Has visto así? ¿Y por qué tanto? Y por supuesto... Tequila Es una de tus favoritos tequilas ¿Quién tequila? ¿Qué tequila es? Siete legas Es siete años... ¿Qué es eso? Es marca Oh, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Gracias a muchos de los días! Sí, aquí hay una presentación Sí, aquí hay una presentación de nosotros ¿Qué es lo que te gusta? 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 No, no, no No, 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 no ¡Gracias a muchos de los días! Y también, ¡You're the best! ¡ Es un besoble! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no se hubiera? No, 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 no ¿Uno es la vida? ¿Había que crees que luciva en el día? ¡No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hubo y Guardian Biblio, es un poco hardcore. Y Bruno y, escala de un poco hardcore. Y Te más de poco, 3 veces! Pero me traí encontros en misión. En misión de, teníamos que él se v Neova era. Pensaba de traje Line. Pero me dijo que ha llevado un poco. Y él fue una vez. Un mes he tenido un nuevo. ¿Han hecho un gancho? ¿Han tato suave de su madre? Cabeú, Roberto, tal vez debería ir hacia el de aquí. Así que si es posible, también. Entonces, si me encanta, me encanta. Cuando me envía un así, me envía lo que me envía. Pero yo estoy en el trabajo, porque hay 2 años en feria, entonces no puedo dar tiempo de tiempo. ¿Ten que suena de suena de suena de suena de suena? ¿Se ha estado en la suena de suena de suena de suena de suena? ¿Has suena de suena de suena? ¿Qué suena de suena de suena de suena? Pero yo me llamo Chuy, y ella es Natalia. ¿Vale? 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 Yo estoy seguro de que ellos están ahí. Si algo en español en cámara. ¿Vale? No, no. ¿Vale? 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 El ¿Vale?